...medios masivos de comunicación y otros alternativos, dice la ley, con lo cual ingresan las redes sociales. Elaborar recomendaciones a los medios de comunicación. Porque es verdad, yo hace un instante, gracias a Dios, pude tomarme el lujo de escuchar a un montón de colegas en este Congreso. Y es verdad que tenemos dificultades en las campañas publicitarias. Es verdad que las grandes empresas tabacaneras pagan millones de dólares en publicidad. Es verdad. Ahora, ¿el tema es ir en contra de ellos o es educar a la población? Porque en la realidad, escuchaba decir, es imposible a veces trabajar contra estas empresas. Bueno, no sé si es imposible. Yo lo único que les puedo decir es que la ciudadanía, la población, el ser humano, tiene que saber discernir lo que está viendo y que no se lo lleven de las narices. Hoy, una campaña publicitaria tiene una parafernalia detrás, que no es solamente la idea del diseñador que creó la publicidad. Se trabaja en cómo va a influir en sus cerebros esta publicidad. Con lo que a esto se le llama neuromarketing. El neuromarketing lo estudian en la Universidad Salamanca, en España, con un gran investigador que es el Dr. Braidor. Entonces, frente a esto, ustedes imagínense que se estudia el color, el sabor, la sensación, todo eso de Coca-Cola. Y salen los hielos. Frente a esto, va apuntado a una región de su cerebro. Ahora, frente a esto, esto, la comunidad general lo sabe y tal vez no. Muchas cosas la comunidad es ignorante. Y nosotros los profesionales, los académicos, somos los responsables de llevar concientización a cada una de estas campañas. Cuando hablamos de medios de comunicación, en mi país, tenemos el documento que vamos a charlar hoy con respecto a medios de comunicación. Y se hacen talleres para los periodistas, porque el punto está centrado en que, vamos a verlo también, esto de la libertad de expresión, que se entrecruza constantemente. Porque hablamos de campañas de publicidad, pero también hablamos de periodistas inescrupulosos que lucran con la necesidad del otro, con estimular al otro para que pueda caminar no un camino de salud, sino un camino de enfermedad y de destrucción. Pero no me quiero poner fatalista. Sí lo que les quiero decir es que para la República Argentina es prioridad trabajar con el medio de comunicación. Y por sobre todas las cosas, tener en cuenta que si no tenemos esta conciencia, ya tenemos involucrados dentro de esta ley, como ustedes verán, fíjense, abordaje responsable de las noticias vinculadas a suicidios y canales de ayuda disponibles en consonancia con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? Fíjense, porque en este momento tenemos dentro de la ley nacional el tema de los niños. Entonces, frente a esto, si nosotros no tenemos una buena comunicación, vamos a acometer no solamente el llevar a la comunidad en general, sino llevar a los niños específicamente a distintos lugares que los van a llevar al desastre. Fíjense, algo importante también de esta ley, perdón, el derecho de ser atendida a la persona particular. Volvemos. No quiero dejar de pasar esto. Para nosotros que esto, esta palabrita que dice derecho a ser atendida, esté incluida en una ley nacional, cambia la historia de la atención en salud mental. ¿Por qué les digo esto? Porque en la realidad, hasta las leyes de adicciones en mi país no tienen esta palabra incluida. Con lo cual, y bueno, si no se puede atender, no se atiende o se recomienda, simplemente es una sugerencia. Te sugiero que vayas al psiquiatra o al psicólogo o a cualquier otro profesional. Con la 27.130, al ingresar como un derecho a la salud, ningún profesional de la salud, pública o privada, se puede negar a darle atención. Ustedes me dirán, panameños y colegas del mundo, me dirán, pero eso es obvio que se tiene que atender a personas que tienen trastornos de la conducta suicida. Bueno, lo obvio, si no está escrito en una palabra de ley, no existe. Y eso queda librado al criterio del profesional. Entonces, la legislación argentina obliga, desde hace un año, a todos los lugares de salud a atender estas problemáticas. En muchos hospitales que me ha tocado acudir, directamente no los atienden. O los ingresan, si en los registros, como otra problemática. Es más, si vienen lastimados, más de una vez los dejan hasta el último momento de la atención. Porque como eligieron quitarse la vida, muchos médicos dicen, yo me preparé para la gente que está enferma, no para la que desea morirse. Como si esto no fuera un problema. Esto pasa en la República Argentina, no sé en otros países. La verdad, no tengo tanto dato específico. Pero sí les puedo garantizar que la persona con trastorno de conducta suicida es discriminada en los centros de salud. Y mi lucha con esta ley es que vuelvan a recobrar la dignidad, por lo menos, de humanos. Porque nuestro tratamiento, verdaderamente, hasta a estas personas, es inhumano. Desde todos los lugares posibles, desde los medios de comunicación, desde los mitos, y desde el lugar que nos toca a nosotros, que es la atención de salud. Bien. Avanzamos un poquito más. Detalles. Nada más nos queda uno más. ¿Sí? Nosotros en Argentina tenemos atención pública en toda la República Argentina, justamente porque la atención de salud es un derecho. Pero bueno, también tenemos atención privada. Las coberturas, ¿sí? Lo que son obras sociales, las pre-pagas, ¿sí? Entonces, bueno, frente a esto, las obras sociales tampoco atendían a la persona en trastorno de conducta suicida. Y en salud mental, ¿qué es lo que sucedía? Rápidamente les digo, solo 30 sesiones. ¿Tenés depresión? ¿Tenés trastorno de ansiedad? ¿Te querés separar de tu marido? 30 consultas. 30 entrevistas. Nada más. Como si en 30 entrevistas un humano puede contar toda su historia de vida. Y reflexionar, evaluar y salir adelante. 30 sesiones y te curas. Bueno, las coberturas de obras sociales fueron un grave problema, un obstáculo muy grande en el Parlamento cuando me tocó trabajar en este lugar. Porque obviamente se quejaron, se manifestaron y dijeron que esto era imposible de poder abordar. Porque obviamente, ¿qué les tocó? El bolsillo. ¿Sí? Entonces, frente a esto, páguenme la cuota, pero la atención es la mínima que se pueda dar. Bueno, frente a esto, gracias a Dios, esta ley no tuvo oposición de ningún legislativo. Fue realmente, fue una de las pocas leyes que en la antigua presidencia fueron votadas por unanimidad y teniendo en cuenta que esta exposición que yo les doy a ustedes, en menor grado se las hice a todos los legisladores. Frente a esto, también los mandé a ver qué pasaba en sus territorios, como para que evalúen específicamente qué está sucediendo en cada sector. Y nos encontramos con que varios legisladores tenían historias de trastorno de la conducta suicida muy cercanas a ellos. Bien, bueno, importante brindar la cobertura asistencial y también, en el nivel privado, trabajar con las familias. ¿Sí? Fundamental. Bien, hasta acá, para que podamos entender dos o tres detalles legislativos. Ahora, ¿cómo vemos nosotros, los argentinos, el trastorno de la conducta suicida acompañando a la Organización Mundial de la Salud? Y es lo que tratamos de, denodadamente, trabajar con los medios de comunicación. El tema de conceptualizarlo desde la alta complejidad. Y desde ese lugar, poder encontrar varios detalles que son importantes a tener en cuenta que los medios de comunicación mundiales no tienen en cuenta. Y el punto está centrado en, primero, el origen multicausal. Estamos hablando de un sistema complejo de la persona. Por otro lado, ahí tiene que haber intervenciones preventivas, asistenciales y postventivas. ¿Posvención conocen esta palabra? Porque hay gente que a veces, cuando yo hablo, no la conoce. ¿Conocen la palabra posvención? No. Perfecto. Se las cuento. Se las explico. La posvención es la acción posterior a una crisis. Entonces, frente a esto, ¿con qué se va a trabajar en posvención? Con los afectados que tenemos en el contexto del trastorno de la conducta suicida. Este es un punto muy importante a tener en cuenta. Yo les decía, la Organización Mundial de la Salud dice, evalúa de 30 a 60 personas afectadas alrededor de un trastorno de conducta suicida. ¿Verdad? Bien. Se trabaja con esas 30 o 60 según la Organización Mundial de la Salud. En el trabajo que se está haciendo en la República Argentina, se trabaja con el contexto afectado. Y eso a veces lleva, como yo les dije, a 300 personas. ¿Sí? Ustedes me dirán, es muchísimo. ¿Cómo podemos hacer? Para eso está la diplomatura en suicidología. Para formar profesionales capacitados para poder abordar la atención en salud mental comunitaria. ¿Sí? Bien. Vamos a avanzar un poquito más. ¿Sí? Una palabra muy importante que no quiero dejar de mencionar. El trabajo. ¿Sí? Y la intervención psicosocioeducativa es muy importante. Bueno, yo cuando les digo psicosocioeducativa, les estoy hablando de intersectorialidad. Intersectorialidad no es lo mismo que múltiples sectores. Yo puedo hablar de múltiples sectores hablando de salud, educación, seguridad. Intersectorialidad apunta a trabajar en conjunto, en vínculo entre uno y otro sector. Por eso, lo que nosotros utilizamos muchísimo en este trabajo es esta palabra, corresponsabilidad. Que es una palabra que trabaja muchísimo un investigador argentino que se llama Carvalheda, que trabajó mucho en intervenciones comunitarias. Y frente a esto, utiliza esta palabra para poder vincular los diferentes sectores a través de un mismo objetivo. Entonces, interesante o no, interesantísimo pensar que salud puede trabajar con educación y que educación puede trabajar con seguridad. Y que todos ellos pueden trabajar con los medios de comunicación. Es un trabajo en conjunto para fortalecer a los equipos intervinientes y que de alguna manera tengan efectividad en los trabajos que realizan en cada comunidad. Bueno, hablamos hasta acá de los marcos generales. Vamos a ver qué le pasa a una persona en trastorno de conducta suicida. Porque sin esto, esto es lo último que necesitamos de esta primera parte. Yo la ponencia la tengo dividida en tres partes, ¿sí? Para desarrollar la parte central.